El 5 de junio se celebran dos días cruciales para la sostenibilidad de la pesca, el Día Mundial del Medio Ambiente y el Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, no declarada y no reglamentada. Esta amenaza la sostenibilidad de los océanos, la biodiversidad marina y los medios de vida costeros, afectando aproximadamente a 22 millones de personas en América Latina y el Caribe. Este tipo de pesca se realiza fuera de los estándares internacionales, socavando los esfuerzos de conservación y de ordenación. La FAO ha desarrollado métodos para estimar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, impulsando la voluntad política y los recursos para mejorar el seguimiento, control y vigilancia. Los enfoques incluyen estimaciones de magnitud y el uso de indicadores para evaluar la eficacia de los sistemas de control. Además, varios países en la región han adoptado el Acuerdo sobre las Medidas del Estado Rector del Puerto, promovido por la FAO para combatir dicha pesca a través de un mismo estándar. La lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, es parte de la agenda de la FAO y del Programa de la Transformación Azul, el cual busca asegurar y maximizar los sistemas alimentarios acuáticos de manera sostenible. Solo mediante esfuerzos coordinados y sostenibles, podremos garantizar que los océanos sigan siendo una fuente vital de alimento, empleo, bienestar y subsistencia para millones de personas en nuestra región. Una mejor producción es clave para un mejor medio ambiente, una mejor nutrición y una vida mejor, sin dejar a nadie atrás.